Shhh, secreto, secreto, si antes yo, anda ven chancleta, acéptamelo porque hoy, ya yo ando en la jeepeta, tiempo, secreto, secreto, oh oh, ellos dicen que le meten como yo, pero están equivocados, mi flow y mi pilo expropió, a nadie se lo he copiado, oh, pa' que a mi tumbao, oh, oh, siempre con lo mismo activao, oh, oh, eso le causa envidia, lo tengo mortificao, ellos dicen que le meten como yo, que tiene más flow que yo, me miran con caremalón, por eso manguen mi pitolón, ellos dicen que le meten como yo, que tiene más flow que yo, me miran con caremalón, por eso manguen mi pitolón, mi nombre es Tempo, y mi apellido es respeto, cada vez que saco algo por el cuello los aprieto, quédense quietos, yo represento PR, ¿me entiendes? y por RD tenemos secretos, que lo que manito de estos palomos, que nosotros somos los que somos, que no me hagan gusto, me los como, esto sí que es lo mejor de dos mundos, mi hermano, y como dicen mis dos mija, ya esto está bacano, mucho tigueraje, bandidaje, lo que traje, capten el mensaje, porque se unieron estos dos salvajes, yo soy el maestro en esto, yo soy la ley, esto es música, pago a chupita, los minas iguales, 27 de febrero, sábana perdida, hay capotillo, tú decides, pistola, Shhh, secreto.